Bienvenidos al Trail Camp, el Parque Tricagüe. ¡Vamos! Este fin de semana venimos con mi equipo, Trail Academy, a entrenar al Parque Tricagüe. Estamos como alrededor de 3 horas de Santiago, un poquito más. Ahí me pueden consultar por el rato sobre el parque y todo eso. Así que estamos conociendo este lugar, vamos a estar el día sábado y el domingo entrenando. Así que en este video les mostraré todo lo que haremos este fin de semana con Trail Academy. Ahora estamos en un fondo, casi 15, 16 kilómetros aproximadamente. Atentos a todo el video y no olviden suscribirse, seguirme en todas las redes sociales y dar un like de apoyo. Así que continuemos. Ya llevamos 2 kilómetros y un poquito más, con 300 metros. Ya pasamos a la primera parte del recorrido. Como pueden ver, me interioricé en un bosque que está muy hermoso. Hay una rica sondra. Así que seguimos avanzando, llevamos 20 minutos recién. Continuamos conociendo este hermoso lugar. ¡Vamos! Como pudieron ver, pasamos un cruce de río, un puentecito. Después de ese puentecito, se puso a salir a la cosa con una gran pendiente. Estamos igual adentrándonos en un lindo bosque. Es hermoso. Todavía no salimos de acá, estamos esperando tomar más altura. Todavía falta. Y está pendiente, me ha sacado alto sudor. Y me ha llevado... Y ha hecho que lleve el corazón en la boca. Así que vamos poniéndole. Continuamos. Amigas y amigos, llegamos a la zona del motor. Acá podemos ver la locomotora y ya vamos a continuar. Llevamos casi 6 kilómetros con una hora cuarenta. Así que cumplimos el tiempo más aproximado que teníamos que llevar para llegar aquí, para ir a otro lugar de interés del propio. Así que continuamos. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué privilegio! Vamos llegando al sector de la cascada, el Chucao. Así que estamos bajando para acá. Ya para encontrarnos con el equipo y disfrutar de la agüita. Ya llevó dos horas y media. Casi 9 kilómetros con los 800 de nivel aproximadamente. Ya vamos de regreso. Llegamos a la cascada. Después subimos un poquito más arriba de la cascada. Todo muy hermoso. Y acá voy despacito. Llevando un entrenamiento conservador. Y ahora camino hacia el mirador de los volcanes. Desde ahí vamos a bajar por otro extremo del parque. Y no van a salir tipo 20 kilómetros. Los 15, 16 kilómetros que hice el inicio no van. Van a ser como tipo 20. Así que... Bueno, ya empezó el solcito fuerte. Son como las 12 del día, me parece. Si es que no me equivoco. Y el calor está haciendo lo suyo. Vamos. Continuemos ahora que viene pura bajada. Llegamos a mirar los volcanes. Dani se emocionó. Se emocionó. Ya, amigos, estamos terminando el entrenamiento AM de este Trail Camp de Trail Academy. Vamos a ir por los 19 kilómetros ya. Nos añadimos 3 kilómetros extra más por caminos rurales para llegar a nuestra cabaña. Así que... Fue muy intenso hoy día. Muy hermoso todo. El entrenamiento AM. Vamos a ver si más rato estoy lista para el PM, para el atardecer. Así que eso. Sigan acompañándome por este blog de entrenamiento especial de Trail Camp con Trail Academy. Día 2 de Trail Camp. Siendo las 9 de la mañana, ya nos estamos preparando para una nueva jornada de entrenamiento. Día va a ser un entrenamiento corto de 2 horas aproximadamente. Bien, es bello el entorno, como amaneció hoy día. Así que vamos a ir más o menos por el mismo sector de ayer y vamos a tomar unas desvías. Así que atentos a todo lo que se viene hoy día. Así que vamos con todo. La receta de hoy día de entrenamiento es intensidad. Estamos haciendo un loop de aproximadamente 700 metros con un poco de desnivel por 3 veces corriéndolo a intensidad. Así que ahora estoy en la zona de reposo y la que voy lento bajando al punto de inicio de mi segundo loop. Me queda uno y es el primero de 3 ejercicios. Así que hoy día va a ser un entrenamiento más corto pero intenso. Así que si hasta ahora les gusta el video no olviden suscribirse, darle un like, comentar y seguirme en todas las redes sociales. Continuamos. Amigas y amigos, no pude completar entrenamiento de velocidad, de intensidad. Ayer sentí una molestia en la ingle y con el descanso y todo durante el día de ayer hasta el día en la mañana. Pensé que me iba a sentir mejor pero ya no es inhabilitante pero hay que cuidarse porque viene una carrera en un mes y medio más. Y es una lesión que de vez en cuando viene. Así que ahora a trabajar en que esta molestia se vaya. Así que me enviaron al grupo a los lisiados del equipo que están lesionados o que ayer terminaron muy cansados a disfrutar de la naturaleza acá. Miren que está hermoso esto. Vale totalmente la pena venir a desconectarse aquí, a hacer trekking, a hacer trail, a hacer mountain bike. Esos tres deportes se pueden hacer aquí. Así que continuamos ahora con este videoblog que se va a volver más de caminata que de entrenamiento. Cerramos la jornada de hoy día ya con una caminata. No se logró lo que se quería tratar hoy día así que volvimos a la zona de las cabañas ya para dar por cerrado este trail camp y ya de vuelta a Santiago. Así que si te gustó este video por favor dame un like, suscríbete, comenta y también te invito a seguir a Trail Academy Chile. Así que nos vemos en un próximo vlog de entrenamiento. Adiós.